Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberin. En este video hablaremos sobre un top 10 de los mejores actores de la época de oro del cine mexicano. Así que, ¡comenzamos! Número 10. Joaquín Pardave. Comenzó su carrera a muy temprana edad. Participó en películas al lado de Pedro Infante, Elsa Aguirre, entre otros. Su papel primordial era del padre abnegado, con un toque humorístico y dramático, mostrando la preocupación y el sacrificio por alcanzar la felicidad. Participó en las películas el báizano Jalil. Los hijos de Don Venancio, cuando los hijos se van, Tierra Brava, Don Simón, el ropavejero, entre otras. Número 9. Pedro Armendariz. Su fuerte personalidad lo llevó a participar en producciones internacionales de gran envergadura. Trabajó al lado de Sean Connery, en la producción hollywoodense From Russia We Love, la segunda película de James Bond. Interpretando al jefe del servicio secreto turco, Kering Bey. Trabajó también junto con John Wayne y participó en producciones de España, Francia e Italia. Además, que en México se le reconoce como uno de los mejores actores melodramáticos que ha dado el país. Número 8. Antonio Badú. Actor y cantante mexicano que se aventura en el mundo del séptimo arte, para extender sus méritos en la época de oro del cine mexicano. Participó con María Félix, Pedro Infante, Piporro, entre otros. Entre las películas que participó se encuentran... El gavilán pollero, la feria de las flores, me he de comer esa tuna, El matrimonio es como el demonio, genio y figura, entre otras. Número 7. Abel Salazar. Protagonizó grandes producciones consideradas simbólicas en la filmografía mexicana. Los Tres Garcías. Obra cumbre de Ismael Rodríguez. Otras películas donde participó fueron... Dos pasiones. La casa del rencor. La liga de las canciones. Capullito de Alelí. Una virgen moderna. Vuelven los García. Entre otras. Número 6. Arturo de Córdoba. Este reconocido actor de la época dorada del cine mexicano, nació en Yucatán, Mérida, como María Félix. También ha recibido tres premios a Ariel. Su nombre real es Arturo García Rodríguez. Y destaca por su voz, por lo cual fue llamado el locutor de las elegancias. Formó parte del elenco de más de 90 películas, entre las cuales las más reconocidas son... Son, en la palma de tu mano, que Dios se los pague. El esqueleto de la señora Morales. El Rebozo de Soledad. El Rebozo de Soledad. El Gánster, etcétera. Número 5. Fernando Soler. La carrera de Fernando Díaz Pavia, nombre real. No solo se ciñó a ser actor. También fue productor, guionista, director de cine y productor teatral. Vivió toda la época de oro del cine mexicano. Su lugar de nacimiento fue en Coahuila, junto a sus hermanos Andrés y Domingo. También reconocidos como grandes actores. Ha ganado un premio Ariel por mejor actor. Siendo sus películas más relevantes, La oveja negra, No desearás a la mujer de tu hijo, Una familia de tantas, La reina de la panucha, El gran calavera, Susana, Alzón de la marimba, México de mis recuerdos, entre otras. Número 4. Antonio Aguilar. José Pascual Antonio Aguilar, Márquez Barraza, conocido en el mundo de la música como Antonio Aguilar, fue un cantante, compositor, productor, actor y cineasta mexicano. Del género ranchero. También era llamado El Charro de México. Participó en las películas, Emiliano Zapata, Juan Colorado, El ojo de vidrio, Los cuatro juanes, Ahora soy rico, La venganza de Gavino Barrera, Aquí están los aguilares. Número 3. Luis Aguilar. Comparte su excelencia con los personajes emblemáticos, Pedro Infante y Jorge Negrete. Conocido como el gallo giro, ganó aprecio por su carisma. Participó en Aquí están los aguilares, Juana Gallo, El muchacho alegre, entre otras. Número 2. Jorge Negrete. El charro cantor, otro ícono del cine mexicano. Famoso por su emblemática voz y aquella personalidad para dar vida al típico hombre de rancho, que lo caracterizó en toda su trayectoria. Participó en películas como Gran Casino, El Peñón de las Ánimas, Dos tipos de Cuidado, Los tres alegres compadres y Si Adelita se fuera con otros. Y Número 1. Pedro Infante. El inmortal Pedro Infante es sin duda el actor masculino más popular de esta época. Sus películas marcaron el hito del charro en todo el mundo. Su voz, su personalidad polifacética, su carácter liviano y su porte seductor le dieron este prestigioso lugar en el corazón del público. Participó en películas como Los tres García y Vuelven los García, Nosotros los pobres y Ustedes los ricos, entre otras. Pues bien amigos, hasta aquí hemos llegado con este video. Gracias por vernos y si el video les gustó, no olvide suscribirse a nuestro canal, dejarnos su dedito arriba y activar la campanita. Hasta la próxima.